¡Para dos! ¡Dale! ¡Pide! ¡Ey! ¡Toma! ¡Bien, negro! ¡Bien, negro! ¡Bien! 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 ¡No, señor! ¡No pidas! ¡Bien, blue! ¡Salud! Tiene Alpato partido más No, tres más Este y tres más Este y tres más quedan Estés ese el primero esto ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza, Lucho! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Lucho! ¡Fuerza, Lucho! manager … Murinero, Murinero. ¡Mari! 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 ¡Mari!